La taberna del capital, Moro cumple 14 años, pierde 29 de marzo, Carlita Rock, Luciano Barrio, DJ Kewel, ¡explota todo! Está el canal este de YouTube, Sintv, yo los conozco, sé quién es, no voy a decir jamás, pero está todo bien, son buenas personas, todo lo demás. El ministro Raúl Lozano informó hace unos días sobre la finalización de la investigación administrativa por la adjudicación de viviendas por parte de la ex ministra justamente de vivienda Irene Moreira. Según la cartera no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma que establece la reserva de los cupos para adjudicación directa por parte de las autoridades del ministerio. Una linda casa. ¿Ameritaba o no que esta investigación se cerrara aquí o, por ejemplo, tuviera un pase a la justicia? Yo entiendo la posición incómoda en la que está usted en la medida en que está sustituyendo como ministro a alguien que es de su mismo partido. Casi todos lo entienden, digo, no todos, pero casi todos lo entienden la posición incómoda en la cual estoy yo. Esto me tiene desorientado, angustiado. Yo no soy ni juez ni fiscal, de repente hay un fiscal, vio que pide prisión para alguien por el color de los ojos y bueno, hay otros que no, vio. Porque yo recuerdo casos de políticos procesados por abuso de fusiones por haber donado una bolsa de Portland. Yo recuerdo eso también. Y bueno, y esto parece ir mucho más allá de... ¿Y a usted qué le parece? Me fumé un churrito y no estoy como para responder estas preguntas. Tuvimos una ministra de Estado que no cumplió los procedimientos que establecía la norma para gobernar. ¿Esos méritos suficientes entonces para destituirla? Yo no, cuando yo llego al ministerio fue porque el presidente le pidió la renuncia a ella. Yo no, no me corresponde a mí. Ajá. Se entregó una vivienda. Pero las gestiones fueron más, estamos de acuerdo. Las gestiones fueron más, sí. Ahí está. Digamos, después hubo gente que no accedió, que terminó yéndose, que por el escándalo que se armó no la quiso asumir. Pero las gestiones de parte de la ministra fueron más, digo, porque después viene la campaña electoral. Yo me imagino, usted, ministro, va a ser parte de la primera plana de Cabildo Abierto diciendo, bueno, nosotros en vivienda hicimos todo esto. Eso para todos. Ahora, para los que son de Cabildo Abierto hicimos un poquito más que esto, ¿no? Eso para todos. Ahora, para los que son de Cabildo Abierto hicimos un poquito más que esto, ¿no? ¡Pum! ¡Va bala! A ver, hoy... ¿Políticamente usted no lo decepciona un poco que se haya manejado de esa forma una de las primeras carteras que asume Cabildo Abierto? Yo manejo la cartera, acuérdame, leal saber y entender. Volvieron las carteras. Yo manejo la cartera. Viejo lesbiano. Yo manejo la cartera. ¿Le gusta que le haga el chupetín de carne? Yo manejo la cartera. ¡Ay, qué pesado! Pero Cabildo se presentaba como un nuevo actor que iba a hacer política de una nueva manera y terminó haciendo política, en este caso, de la manera más vieja y más ya repudiada por la opinión pública. Yo creo que actúa en consecuencia para lo que llegó Cabildo Abierto. No, por eso le preguntaba si se sentía decepcionado con lo que había sido la gestión anterior. Antes, no lo dije de usted. Digo de antes. Bueno, pero a mí me gusta hablar de lo que yo hago, no de lo que hacen otros. Lo que hacen otros, bueno, pregúntenle en todo caso a ella, no me pregunten a mí. Pregúntenle en todo caso a ella, no me pregunten a mí. Y el eslogan de Cabildo Abierto para presentarse ante la ciudadanía era ¿Se terminó el recreo? Sí. ¿Qué pasó? Y lamentablemente en muy diversas áreas todavía no se acabó el recreo, ¿no? Seguimos al recreo. Es un idiota. Capaz que hay algunos ciudadanos ahora que al ver los resultados de esta investigación pueden decir que el recreo continúa en la administración de Moreira y ahí no se terminó. Bueno, eso es una apreciación de suya. Capaz que hay algunos ciudadanos ahora que al ver los resultados de esta investigación pueden decir que el recreo continúa en la administración de Moreira y ahí no se terminó. Bueno, eso es una apreciación de suya. Una colla loco. Me reí toda la tarde. Él es un hombre. Bueno, es hombre. Es hombre que aguanta. Y hasta las piedras saben. Hasta las piedras saben. Gracias por los aportes económicos que están ya llegando. Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga del Uruguay. Gracias.